Mira, para nosotros, evidentemente es más sencillo describir el cocuy como si fuera un mezcal y un tequila, ya que son bebidas conocidas y que realmente es un referente mucho más fácil de entender que el mismo tema del cocuy. Entonces, eso es una introducción que ojalá podamos pasarla y decir, bueno, mira, el cocuy, ah, ya sé lo que es, igual que pasa con el ron, que no hay que dar mucha explicación para saber lo que realmente es el ron. Es una bebida, un destilado puro, al igual que una bebida espirituosa, se le dice a casi todos los destilados, a las bebidas que vienen de un proceso de destilación, ella se puede tomar puro, en un vaso corto, se enfría un poco. Muchas veces la gente piensa que tanto el tequila como el mezcal o como el cocuy se toma, como lo ven en las películas, que se toman un trago, un caballito, un vaso corto y bueno, y sigue la fiesta. Te puede, pero realmente se toma poco a poco, con calma, se desgusta, no es un producto que, bueno, que te lo tengas que tomar así, que aunque sirve, pero normalmente es como un buen ron o un buen whisky o un buen trago que lo desgusta poco a poco, lo sientes, lo saboreas, realmente vale la pena. Es un licor muy puro y que lo tenemos nosotros en Venezuela aquí, con mucho orgullo, creo que es uno de los pocos alcoholes o el único alcohol venezolano 100%, ya que el ron sabemos que proviene de muchas partes, el ron caribeño, el ron venezolano y que no deja de ser un buen ron, evidentemente, pero tenemos esa tarea de sacar el cocuy hacia adelante y que realmente sea un producto que nos identifica al igual que el ron. Bueno, por aquí comentan, el que no conozca el cocuy no es venezolano porque eso tiene más de 100 años, claro, por supuesto, una bebida legendaria, eso lo sabemos. De hecho te preguntan, ¿de dónde se extrae el cocuy? De la penca, ¿no? De la penca, sí, correcto, correcto. ¿Y qué grado alcohólico tiene? Preguntan. Sí, bueno, la variación de grado, al ser artesanal, varían los grados, ¿no? Depende del productor y qué producto final tiene. Nosotros estamos el gota a gota, que es nuestro producto, que fue el que salió a Londres, por ser el producto clásico, creíamos que fuera el producto más clásico que pudiera ser degustado en Londres. Tiene 45 grados de alcohol y el reposado, que es un reposado en roble americano, semi-tostado, tiene 42 grados. Mira, aquí todo el mundo me pregunta cosas muy específicas, pero bueno, te lo pregunto igual. ¿Qué es la penca? ¿Cuál es el tiempo de destilación que puede tener? ¿Pasa por barlica? ¿Va directo al alambique? No sé, hay cosas que la gente como que conoce del tema, ¿no? Voy a explicar, como normalmente hacemos, para que se entiende un poco. La penca o el agave es muy parecido a la penca o al agave azul del tequila. Varían los sabores, al igual que el del mezcal. Son unas piñas grandes, muy parecidas al sisal. Él, por aquí, puedo mostrar, esta es la penca. Ok, déjame quitar aquí un ratito los comentarios para que la gente lo vea, ok. Y es una planta que se da mucho en el occidente del país, y sobre todo allá en el estado larga, ¿no? Claro, en el semiárido se le llama al sector. La penca o el agave dura aproximadamente de 8 a 12 años para ser cortada o cosechada. Luego, de cortada o cosechada, pasa por un proceso de un horno cónico, artesanal completamente, donde con piedras del sector se coloca y duran 5 días horneándose. Luego del horneado viene la molienda, que es muy parecido a como hacer el jugo de caña. Te amueles la penca, sale un jugo, se fermenta durante 5 días y luego viene el proceso de destilación. Cuando destila, puedes tener, luego que sacas el destilado, tú puedes agarrar una porción y reposarla en barricas de roble americanos blancos semitostados, que es lo que normalmente hacemos nosotros, seleccionamos, son pequeños bachos, pequeños lotes, ya que el proceso es completamente artesanal. Además que, en el estado venezolano, una de las cosas positivas fue proteger el cocuy, ya que no permite que sea un proceso industrial. El tema de la industrialización de cualquier proceso que venga siendo como el cocuy, es la deforestación de la planta y la desaparición de la misma. Al momento de que la protejan, da chance, ya como te dije, son 8 a 12 años. Imagínate el tiempo que debes de esperar a que crezca la planta y poderla cortar. Es interesante todo ese tema.